Todita la semana, te quisiera yo mirar Pero se me hace poquito, pues son siete días nomás Todita la semana, pa' querernos más y más La semana completita se me hace cortita pa' verte a ti Quisiera que se alargara y fueran ocho días, todos para ti La semana completita se me hace cortita pa' verte a ti Quisiera que se alargara y fueran ocho días, todos para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!